Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Rosario Márquez, ex-presidente de la Junta Central Electoral, fue también presidente de la Cámara Administrativa cuando todavía estaba dividido en cámaras. Ese organismo volvió a ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Se reincorpora en esta próxima reunión? Vamos a ver, vamos a ver. Porque ya los reincorporaron formalmente, ¿verdad? Sí, sí, ya el Comité Político me comunicó. A propósito de eso, la sesión de ayer del Comité Político decidió convocar al Comité Central y tienen por delante la tarea de decidir cómo van a ir, con qué padrón van a ir a las primarias que vienen en octubre del año próximo. ¿Cuál es su visión de cómo va a resolver eso el Comité Central del PLD? Mira, en primer lugar agradecerte a ti y a Alberto que me permitan compartir este espacio y responder sus inquietudes, no importa la que sean, sino en el mejor ánimo siempre de contribuir a que su televidente puedan tener una visión objetiva de lo que nosotros pensamos sobre los diferentes aspectos de la vida política. Para contestar esa pregunta debo primero aclarar algo que tiene que ver precisamente con un artículo que yo publiqué sobre ese tema, que se refiere... Hace como tres semanas. Así es, se refiere... Dos semanas. A que la ley de partidos políticos en uno de sus artículos, en el artículo 45, introduce una limitación al principio de la libertad de asociación con fines políticos en la República Dominicana. Que en este caso, la Constitución, ese derecho ya no solamente lo estableció en la parte de los derechos fundamentales, sino que en el 2.16 le dedica prácticamente todo un capítulo exclusivamente a lo que es la organización con fines políticos. Cuando tú estableces, como se hizo mediante ley, quién es el órgano superior de un partido o cuál es el órgano que debe definir tal o cual método, tú estás violando el principio de la libertad de asociación de ese partido. Los partidos políticos definidos por ley, por esa misma ley, no son instituciones estatales, son asociaciones de carácter privado y dice la ley de interés público. De interés público porque sus fines precisamente son contribuir a la formación de derechos. Pero son instituciones que forman ciudadanos particulares. Claro, aunque son personas morales privadas, tienen un interés público que lo obliga a sujetarse a cierto ordenamiento público. Pero, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, en varios de sus articulados, establece que las primarias son cerradas y establece que el máximo organismo de dirección de ese partido es su Congreso. Cuando la ley dice que el máximo organismo de ese partido debe decidirlo y que ese máximo organismo es el comité central o es el comité político, la ley está variando el criterio que tiene la militancia o la dirección de ese partido de cuál es su máximo organismo de dirección y está limitando los derechos de los miembros de ese partido y está dejando en manos de la cúpula la dirección de un método que podría beneficiar a los propios miembros de la cúpula. Pero esa altura aparte no afecta al PLD porque el PLD tiene su método de escogido. Ahora, si lo va a modificar, sí. El problema no es... Exacto, pero ahí sí lo modifica. Pero el problema no es ni siquiera el PLD. Porque a veces las cosas las vemos en función de un partido. ¿Hasta dónde un Congreso de un partido o hasta dónde el Congreso Nacional, que en este caso está controlado por un partido, puede incursionar en variar las reglas de juego de las personas morales? ¿Hasta dónde eso no se puede ver como un atentado al libre ejercicio de los derechos políticos fundamentales que hoy favorece al PLD, pero que mañana puede perjudicarlo? En una sociedad como la nuestra, donde el electorado dominicano, cada determinado periodo, le da todo el poder a un partido. Cuando era el partido reformista, fue el reformista. Cuando fue al PRD, fue al PRD. Y cuando el PLD es al PLD, le da el Ejecutivo, le da el Congreso. Entonces, debemos tener reglas. Y esas reglas, no importa quién esté en el poder, deben aplicarse. Es un problema de la democracia como tal. Porque ocurre que si yo, que tengo mayoría en el Congreso, entiendo que algo me afecta, hoy lo hago con el artículo 45. Pero ahí hay una cosa... Pero mañana lo puedo hacer con cualquier otra cosa. Hay una interpretación que yo no logro entender porque establece varios métodos, entre ellos padrón abierto o padrón cerrado. Pero resulta... Y encuesta. Pero resulta que el PLD ha escogido el padrón cerrado en sus estatutos. Así es. No está en contradicción con la ley. No, está adecuado. Entonces, eso es lo que se supone que ya tiene una decisión, que es anterior, pero la tiene. Pero no importa. No está fuera de lo que definió el legislador. El estatuto. Entonces, ¿no tendría el PLD que modificar el estatuto previamente para poder establecer el padrón abierto? Así es. ¿Tendría que modificarlo? Debería modificar el estatuto para que... Según esa ley puede optar por lo otro, pero entonces tiene que modificar. El argumento contrario es que supuestamente, por el tema de la jerarquía de las leyes, como la ley es más que los estatutos, dicen que la ley, y ahí es que yo digo que viola la libertad de asociación, dicen que la ley modifica los estatutos de los partidos. Y yo digo que por ley un congreso no puede modificar la norma de existencia de las personas morales. Ahí es que viene a hacer. Eso tendría sentido. Pero eso es la ley de libertad de los partidos que cojan sus métodos. Claro. Pero la ley, la ley electoral, la ley de partidos. Sí, pero dice que qué órgano debe decidir el método. Entonces, cuando hace eso, está limitando esa libertad de asociación. Pero si el estatuto no estableciera eso, o estableciera una cosa que fuera en sentido contrario a esa ley, tendría sentido decir, bueno, es que predomina la ley. Pero es que el estatuto establece algo que esa ley prevé. Así es. Por lo tanto, no está en contradicción. Pero hay un tema ahí que los miembros del PLD deben tomar en cuenta. No solo se va a decidir el método que se va a aplicar para la elección del candidato presidencial. No todos. Ahí se va a decidir primaria abierta para los senadores, para los diputados, para los alcaldes, para los regidores. Es decir, a veces los miembros del PLD que ven esta discusión no se dan cuenta, todos los que son diputados, senadores y alcaldes, que están decidiendo un método también que va a ser aplicado para ellos y que, en consecuencia, ellos deben valorar, si entienden, a lo mejor se sienten todos que están muy bien y que le convienen las primarias abiertas. ¿Qué va a pasar en el Comité Central? Ese tema va para el Comité Central, se reúne el 27, se supone que tiene que decir ratificamos lo que dicen los estatutos o modificamos los estatutos. Que yo creo que va a ocurrir. Y en el caso de decir modificamos los estatutos, ¿quién lo hace? Mira, en mi humilde opinión lo que va a ocurrir ahí es que se va a imponer el criterio que en este caso pudiera tener una facción política mayoritaria en el PLD. Porque desde hace mucho tiempo, estamos viviendo tiempos donde lo que importa no es quién tiene la razón jurídica, sino quién tiene la mayoría política. Y cuando se maneja el tema en función de mayoría política y no de razón jurídica y de razón política, poco importa quién tenga razón o no tenga, sino quién tiene los números para decidir una opción y otra. Pero eso va en detrimento de los partidos. De los partidos y la democracia y de todo. Danilo tiene, pero las encuestas, sobre todo esta última encuesta, la GALO, dice que Leónel tiene más apoyo al interior del PLD que Danilo. Mira, en mi humilde opinión hay un tema que está afectando, y esa encuesta que ustedes comentaban ahorita lo refleja, que está afectando al gobierno y al sistema político, que es el tema de la reelección. Que definitivamente, yo te aseguro a ti que si hoy tuviera claro que el presidente no se fuera a reelegir, los resultados de esa encuesta fueran otros. Porque ese tema genera desconfianza, ese tema genera incertidumbre, y el país no quiere... Y rechazo también. Y rechazo, y el país no se quiere abocar de nuevo a un proceso de modificación de la constitución para favorecer a nadie de manera particular. Yo he escuchado a alguna gente diciendo, a algún dirigente político, no, porque ese artículo solo afecta a Danilo Nor, lo afecta a él porque es el presidente de turno, a partir del 20 va a afectar al que esté, y del 24 al otro que venga, y del 28 al otro que venga, o sea, no es verdad que afecta a un solo. Es como que dijeran, la imposibilidad de volver en Estados Unidos solo se hizo para Obama, no se hizo para Obama, se hizo para el que esté ejerciendo la función. Es más, yo reseñaba en mi cuenta de Twitter que la Asamblea del Poder Popular de Cuba en el mes de julio de este año acaba de introducir el artículo 121 en la constitución de Cuba que establece que los presidentes nada más deben durar dos periodos y no volverse a postular más. Oye, en Cuba. En Cuba. Y ese artículo fue el que se le aplicó a Raúl Castro, que aunque se aprobó después de que él salió, ya era un acuerdo del partido comunista cubano. Y él mismo lo había... Y él mismo lo había dicho. Duró sus dos periodos y se retiró. Y vino ahora Díaz-Canel. Fíjate que en dos sistemas distintos, el sistema estadounidense y el sistema cubano, establecieron los dos periodos y nunca jamás. No lo hemos discutido suficientemente, lo que pasa es que se ajusta siempre al interés del que está en el gobierno. Pero se había dicho... Pero eso es lo que habla mal de nosotros. Sí, claro. Se había dicho que iban a llevar eso ante el Tribunal Constitucional. Hasta ahora no se ha producido ese artículo, esa parte, por lo menos. Incluso Hernández Peguero llegó a anunciar que estaban trabajando en eso. Pero es que el pronunciamiento del Constitucional en el sentido en el que declara la inadmisibilidad de la acción de un Ferreira o alguien que introdujo una acción, de alguna manera dice que el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional la Constitución misma. Lo que hizo fue que se adelantó. ¿Para esto es una ley? No, pero estamos refiriendo a lo de la primaria abierta, que iban a acusarlo de inconstitucional. Mira, yo creo que la ley... Que viola los derechos de una... Mira, yo creo que la ley, y qué bueno que me da esa oportunidad, a veces nosotros tenemos una tendencia a actuar con mucho fanatismo, con mucha pasión al valorar un objeto, una ley o una persona. ¿Se ha querido vender la idea de que esa ley no sirve, de que esa ley es mala? Y yo creo que no. Es como que tú digas que el océano entero está sucio porque hayan gotas del océano que estén sucios, que hay una parte del océano que esté sucio. Yo creo que la ley tiene algunos aspectos que son inconstitucionales, pero no creo que la ley totalmente sea inconstitucional. No, pero nadie dice que sea totalmente inconstitucional. He escuchado algunas expresiones. Hasta ahora, porque ya hay recursos que se han encobado, pero los recursos son aspectos específicos. Exacto. Por ejemplo, NANFI, lo dirías. Sí, en ese caso está un recurso. Y el Tribunal Constitucional perfectamente pudiera pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de uno o dos artículos y la ley sigue siendo muy buena. Y hay un grupo de partidos que ha anunciado contra 12 artículos. Pero déjame decirte algo. Pero no contra la ley. Pero esa ley con sus defectos y sus virtudes es un paso de avance hacia la organización e institucionalización del sistema político. y ahí hay muchas decisiones y muchos procedimientos importantes que deben tomarse en cuenta. Ahí se establece la cuenta única de gasto. Ahí se establece... No, no. Hemos ponderado la parte positiva Lo correcto es defender los aspectos positivos de esa ley. Incluso la Junta lo que debe trabajar es para apoyarse en esa ley y dar un paso gigante en la parte que tiene que ver con la organización. Yo dije incluso que si a mí me preguntaran cuál sería el principal aporte de la Junta yo creo que en este caso sería contribuir si yo fuera de la Junta Central sería contribuir al adesentamiento e institucionalización del sistema político que esa ley le da la oportunidad de salir por la puerta grande por lo menos en esta gestión a los miembros de la Junta Central y tiene toda la posibilidad de hacerlo y para mí yo haría todo el esfuerzo porque todos apoyemos a que la Junta Central Electoral en ese sentido logre ayudar al sistema de partidos a ser fuerte. Pero no sería inconstitucional también prohibir establecer condición de que para ser candidato tenga que ser miembro de un partido. Los partidos no tienen derecho a escoger a un ciudadano por ejemplo y no es práctica común de los partidos escoger ciudadanos a nivel comunitario a nivel regional provincial y llevarlo en candidatura sobre todo a los pequeños partidos porque hay que establecer esa condición. Pudieran pronunciarse pero ¿qué te digo? La ley lo que dice es que deben que antes de ser electos deben establecerse un tiempo de militancia el tiempo puede ser dos semanas no, no, no no, no revíselo un tiempo no dice cuál es el tiempo no dice cuánto pero no dice que sean dos meses que sean cinco que sean seis eso bueno pero si la candidatura hay que presentarla con tiempo con tiempo lo que quiere decir pero eso no es una contradicción con el darle padrón abierto para que los ciudadanos puedan elegir el candidato pero entonces no se pueden proponer ahí hay una contradicción porque el problema fue que ese proyecto de ley cuando se llevó al Congreso de la República que contó con el aval de toda la sociedad civil que lo vio positivo empezó a ser el estilo francés empezaron a introducirle parches y obviamente esos parches ahora se siente el efecto de lo mismo y mucha gente no leyó esas modificaciones por ejemplo Roberto que le pidan a un partido nuevo que tenga que tener organismo operante en los 158 municipios si yo creo un partido y tenemos en 100 municipios o organismo no tiene derecho ese partido a postular realmente tiene que tener los 158 municipios yo creo que en el sentido adjetivo quizás aquí hay ahora mismo quizás aquí hay dos partidos que tienen organismo en los 158 municipios y cuidado y cuidado operante porque en algunos casos puede ser que no después no yo decía antes incluso que si le aplicaran la ley de partido a todos los partidos ahora mismo fácilmente quedan todos fuera porque la ley anterior es muy rígida la actual sigue siendo rígida pero es más flexible que la anterior es más flexible bueno por ejemplo el umbral lo bajó a un 1% para mantener el reconocimiento y estaba en un 2 para ponerte un ejemplo bueno es que la ley es generosa con lo que están por ejemplo esos partidos que ya existen a los partidos nuevos lo obligan no pueden ir aliados pero a los viejos no le ponen condiciones ¿cuántas veces? debiera ponerle ¿de cuántas veces puede ser un aliado? debiera ponerle por lo menos que se yo después de dos elecciones que es mi criterio debe haber una que vaya solo porque tú duras 20 años y el tema del financiamiento también que sigue siendo injusto porque es que de alguna manera eso está vinculado al tema de los impuestos es que de alguna manera con los impuestos nuestros tenemos gente que duran 20 años accediendo a los recursos públicos y no pasan de un 0 a un 1% también tiene que haber una racionalidad pero no para unos y para otros no debe ser universal entonces ahí está el problema que es discriminatorio pero hay muchas otras cosas una cosa particular por la experiencia de Roberto tantos años en la junta de entrada electoral y en los ámbitos organizativos la posibilidad de administrar una votación primaria con dos padrones diferentes por ejemplo en el mismo momento en el mismo simultáneo con la misma mesa con los mismos operadores ¿cuánta mesa va a haber? una sola mesa pero una mesa que por un lado opera con un padrón y por otro lado va a haber una separación de cada mesa y sobre todo el cómputo la experiencia con el cómputo individual del voto preferencial de 190 indica que se han cogido muchos días para terminarlo mira para esa pregunta vamos primero al tema del padrón y después del padrón los dos padrones en una mesa los dos padrones oye lo siguiente yo soy un ciudadano que estoy en el padrón cerrado de un partido cualquiera y yo voy y voto con el padrón cerrado de ese partido pero el otro partido el padrón que tiene es un padrón abierto yo también estoy en ese padrón abierto del otro partido yo tengo derecho a votar en el padrón abierto y tengo derecho a votar en el padrón cerrado ha votado veces porque yo estoy en los dos porque en el padrón de la junta no pueden sacarme a mí y que no yo te voy a sacar porque tú estás en el cerrado no porque entonces desde el momento que se le saca a una persona al padrón de la junta deja de ser el padrón de la junta ya deja de ser el padrón universal y deja de ser el padrón abierto abierto significa que con el universo de los inscritos bueno ese es un problemita como lo resolvemos la ley no prohíbe el doble voto quizás por reglamento pero aún así me está violando un derecho si aún así me está violando un derecho la ley no prohíbe el doble voto en ese caso como te digo es que la ley me habilita a votar en el padrón que yo aparezca bueno en alguna medida tiene sentido si yo voy a votar por el partido X porque ese partido va con el padrón cerrado pero me convoca el partido Z a todos entonces yo también tengo derecho a decir quien es que debe ser el candidato no es que yo te voy a decir algo es que como el partido Z tiene padrón cerrado posiblemente yo pudiera estar en una mesa distinta porque para tener padrón cerrado hay que organizar a los electores diferentes como lo tiene la junta y yo en el padrón del partido Z yo puedo estar en la mesa 10 pero en el padrón abierto pudiera estar en la mesa 20 perfectamente porque son padrones distintos organizados de manera distinta ¿me entienden? entonces desde mi punto de vista padrón cerrado y abierto no puede ser el mismo día yo creo que la simultaneidad y creo que en ese sentido que va la ley es que lo que se acojan al padrón cerrado abierto lo hagan en un solo día y lo que sea padrón cerrado en otro día es lo ideal la ley dice que es simultánea pero el otro problema es el cómputo a la hora de computar bueno primero tiene que haber urnas diferentes miren el tema del cómputo el ciudadano tiene que decir delante de todo el mundo cual es su partido entonces va a tener que decidirse va a tener que decidirse al momento de ir si se va a ir para el cerrado el abierto ya sabemos de quien es pero de todas maneras aunque no vamos a ver necesariamente por quien votará porque voy a elegir entre varios candidatos de todas maneras en el tema principal ahí viene el problema fundamental para mi que va a confrontar esta junta yo creo que las elecciones por ejemplo de febrero serán sumamente fáciles porque con una sola boleta a menos que hagan dos pero sería también con dos boletas sería de fácil administración igual va a ser en las elecciones de mayo pero ahí hay cuatro mil tres mil novecientos candidatos pero es fácil porque no es tan difícil cuando tú tienes que contar todo junto y también lo va a hacer en la de mayo que va a ser dos boletas la presidencial y la congresual ahora bien las primarias si son un verdadero desafío es la primaria lo que estamos hablando las primarias si constituyen un peligro para que se pueda afectar la junta central electoral por lo que tú señalas por la multiplicidad de candidatos y el conteo de eso que es manual porque ocurre ya yo vi que la junta anunció que va a participar con el sistema que se utilizó en el 2008 en el sistema que se utilizó en el 2008 fue el de lo digo porque yo era presidente de la cámara administrativa incluso fue esa fue una de las innovaciones que se hizo precisamente por sugerencia mía que fue la utilización de los equipos que se llamaban EIT en cada colegio electoral en esa ocasión cuando ese equipo se utilizó yo recuerdo y quizás tú recuerdes que en el 2008 cuando empezaron a salir las primeras imágenes hubo delegados que mandaron a tumbar las pantallas porque eso iba muy rápido y esa información no podía salir tan rápido por la resistencia normal al cambio que había pero ese sistema no resuelve el problema fundamental que tiene el sistema electoral dominicano el día de la elección que es el conteo porque el conteo es manual y entonces en una en un sistema donde el que tenga más dinero quiere ganar aunque pierden el voto quiere ganar en el conteo va a llevar a un conflicto en los colegios electorales que es lo que ha venido ocurriendo en todas las elecciones hasta hasta la del 16 y es que el día de el día de la votación después que todo el mundo votó después que el ciudadano cumplió con su deber el que tiene más dinero se lanza hacia cada colegio electoral a querer ganar aunque pierda y entonces trata de sobornar y trata de alguna manera de influir en los ciudadanos que están contando y eso hace daño a el acta que se levanta y contamina el proceso electoral por tanto en las primarias con tantos candidatos de tantos partidos no hay duda que habrán problemas mayores pero asumiendo que haya tres candidatos no hay límite pero haya tres precandidatos por cada cargo por ejemplo en el PLD habrían tres mil novecientos cargos municipales vamos a redondearlo en cuatro mil hay tres mil tres candidatos son doce mil personas lo que hay que manualmente contarle sus votos pero tú estás partiendo no, tú estás partiendo de que la junta decida que el mismo día que se van a elegir los candidatos municipales se elijan los congresuales y presidenciales pero es una sola votación para la primaria no, no necesariamente porque recuérdate de lo siguiente recuerda que la elección municipal es en febrero y la elección presidencial y congresual es en mayo sí, pero la primaria está prevista toda para el mes de octubre la primera semana de octubre no dice que una para octubre y otra para noviembre y diciembre sino la primaria es para toda la candidatura es lo que dice el reglamento ya aprobado no, no ha sido aprobado el reglamento lo llevaron a consulta el reglamento no modifica eso pero el asunto es la experiencia el reglamento pudiera pudiera diferirlo por el elemento pudiera diferirlo y hasta sería conveniente por el hecho de que tú estarías adelantando la campaña presidencial no es esto me está entendiendo sí porque entonces si tú me eliges los candidatos presidenciales cuando lo que vamos a estar es en unas elecciones para la candidatura municipal ¿qué fue lo que quiso el legislador cuando separó que fueran separados los procesos si elige el candidato presidencial en la misma fecha que va a elegir los candidatos municipales tú en el fondo lo estás mezclando bueno es que así es que está en la ley pero vamos a asumir que lo separen vamos a asumir que lo separen el problema de la candidatura presidencial no es tan grave porque es un solo y hay tres aspirantes por partido y hay que contarle a cinco personas su voto pero en los 3.900 municipales va a haber 12.000 aspirantes hay que contarle uno por uno sus votos ¿cuántos días se va a coger eso? pero es que tú estás calculando no sé porque tú tienes que calcular también que van a haber vocales y directores de distritos municipales si no 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 de todo bajo el diputado al parlacén hay de todo por eso entonces realmente va a ser antes nada más ha sido con los diputados 190 y se ha cogido dos semanas para terminar de promedio le están dando creo que cinco días cinco días sí está previendo eso hablaba Rosario de las dificultades que siempre se dan en las mesas electorales las mesas electorales se escogen bueno es que son muchas mesas y es mucho el personal que tiene que trabajar en todo esto entonces no siempre ese personal tiene la capacidad necesaria y además la independencia necesaria yo te voy a contar una experiencia del 2016 con la mesa a propósito de lo que tú dices y que yo veo que hablan de cinco días en el 2016 como hubo que contar varias veces una persona calcula una persona que fue una mujer vamos por el sexo femenino que va a ser miembro de esa mesa tiene que entrar a las seis del mediodía ¿verdad? a las seis de la mañana a las seis de la mañana pero para llegar a las seis de la mañana se tiene que levantar como a eso de las cuatro o las cinco tiene que asearse porque va a durar veinticuatro horas esa señora sale y va a estar en una mesa cuando llega ya que son las dos de la noche y no ha terminado por la cantidad de conteo que tiene que hacer empieza a recibir la presión del marido y de los hijos ven acá mamá y donde tú estás y tú no vienes y qué está pasando ella misma y ella misma empieza a decir estoy cansada oye no son veinticuatro horas que está en un lugar público que a lo mejor las condiciones higiénicas no son las más adecuadas para ir al baño o para hacer sus necesidades cuando llegan a las cuatro de la tarde se van y abandonan muchos se van que ocurrió ha ocurrido sí claro muchísimo yo conozco una persona me voy a reservar el nombre de mucha prestancia que me dijo mira la mujer mi era miembro de una mesa cuando fue a las tres de la tarde de la mañana yo mismo fui a la buscar y le dije no no deja eso venga a su casa y atienda a su familia y se fue entonces que te quiero decir calcula que van a durar cinco días o sea a veces pero los cinco días no tienen que ser así los cinco días sí pero y qué va a pasar con eso con esos materiales quién va a guardar esos materiales en esos cinco días cada vez que tú te vayas no sin duda que es un proceso muy complicado eso de la simultaneidad y el conteo anual y el conteo porque además va a tener otro conteo que es el de los partidos que vayan con el padrón cerrado sí es complicado son dos conteos realmente a la junta la han colocado desde mi punto de vista en una situación difícil y yo creo que es un momento en que todos debemos abogar por apoyar la junta central electoral y ayudarla a que pueda salir exitosa de ese proceso para el bien de la democracia y de los partidos la junta ha decidido comenzar con tiempo a reclutar personal y tiene la esperanza de que las universidades sí pero tiene un entrenamiento diferente ahora ya la experiencia de la gente no es la misma ahora es otra cosa y hay mucha mucha de entrada para primaria no hay ninguna ninguna experiencia ninguna experiencia por lo tanto hay que hacer un entrenamiento completo totalmente nuevo sobre primaria no la hay y con el agravante porque hubo hubo una supervisión que la llevó a cabo cuando estaba en la cámara administrativa pero no fue no fue una organización porque es que la ley ahora pone a cargo de la junta la organización claro es más oigan la ley llegó tan lejos que yo no sé cómo pusieron eso que establece que quien proclama los candidatos ganadores de la junta de cada partido no son los órganos de los partidos la ley dice que quien proclama a los ganadores de la junta ni siquiera los órganos de los partidos es decir que la junta al final le tiraron ese le entregaron todo ese es el lío a la junta bueno pero vamos a volver al PLD y a la decisión que tiene por delante que es trascendente para la integridad de ese partido porque hay mucha gente que cree que el padrón abierto ofrece muchas posibilidades al que tiene el poder de comprar votos o de presionar votos a través de tarjetas y a través de empleados del estado yo creo que no una situación como esa no pondría en riesgo la integridad de ese partido yo creo yo soy partidario del padrón cerrado por otras razones porque yo creo que el padrón cerrado le conserva a la militancia del partido una razón de ser le da hay muchas razones de carácter político interno el padrón abierto sin embargo yo creo que a quien más daño le hace es al que tenga el poder porque con el padrón cerrado el universo es más pequeño y puede focalizar la captación de personas hacia hacia ello mediante dádivas pero el padrón abierto es el universo completo pero dentro están los militantes de los partidos y eso tienen cogen toman posición en favor de uno de otro pero abierto el universo para captar es más difícil es más amplio habría que captar más recursos tú me dirás los recursos son infinitos con 100 millones de pesos a mil pesos cuánto se compran mira yo dije algo que lo quiero reiterar cuánto voto se compra que lo quiero reiterar 100 mil votos vamos a ver en el caso del PLD si alguien siguiera con la aventura pese a lo que se está viendo de un proceso de reelección que está condenando a sacar al PLD del gobierno lo único que hoy según las encuestas puede permitir que el PLD salga del gobierno es la imposición de la reelección eso es lo único que divide el PLD lo divide sin duda lo divide puede no dividirlo físicamente y Danilo va Rosario si puede y va porque no bueno se nos ha terminado el tiempo no pero todavía le podemos dar los tres minutos más para que termine esa serie no si puede va pero yo creo sin embargo que el interés del presidente está más centrado en eliminar el nunca jamás para dejar abierta la posibilidad de repartularse posteriormente yo creo que desde mi punto de vista ahora cuál es el problema que tiene la reelección y gracias por darme esta oportunidad mira cuál es el problema cuando en el 2016 se aprobó la reelección no se aprobó la reelección del presidente se aprobó la reelección de todos los alcaldes se aprobó la repotulación de todos los diputados y todos los senadores en el partido de la liberación dominicana hay una cantidad enorme de dirigentes del partido de la liberación dominicana que tienen más de 12 años queriendo ser candidato a diputado a senadores a alcaldes y han tenido que estar posponiendo sus aspiraciones porque para poder autorizar los cambios hubo que aprobar reelección por reelección eso es adicional al hecho de que los que ya están en los cargos tienen poder tienen dinero claro pero el problema el problema no solo es eso es que no solamente estaríamos religiendo a todos los congresistas y a todos los alcaldes también estaríamos religiendo a todos los ministros porque en el fondo lo que se trata es más yo creo que hay más interés en los ministros de reelegirse que en el presidente de reelegirse entonces hasta dónde puede soportar un partido que por casi hay gente que tiene hasta 20 años en la administración entonces hasta dónde un partido puede soportar que una claque que un grupo se enquiste en el poder y que nadie tenga derecho a aspirar a nada o sea no hay objetivamente ahora condiciones para que se se momifique la estructura del partido de la diversión dominicana para que una cantidad de jóvenes que aspiran a ser tomado en cuenta aunque pierdan pero que tengan el derecho a postularse puedan ser aspirantes a ser senadores a ser diputados a ser alcaldes o a ser regidores por eso es que yo digo que la relación divide mientras que si ganara cualquiera de los actuales aspirantes cualquiera a la presidencia de la república fíjate que con todas las dificultades el PLD o los que están vinculados al PLD representan prácticamente el 50% según las encuestas del electorado y en consecuencia el PLD es el partido a vencer si ocurriera la relación se produciría una unificación en contra del candidato a la relación y yo no creo que los PLDistas le agradecerían a la actual facción política que está en el gobierno que quiera conducir el PLD hacia afuera del pueblo bueno yo detento que hay en el PLD una corriente ya que aboga por eso que acaba de decir ahorita de quitar el nunca jamás para que el presidente se sienta compensado y la posibilidad de darle ese caramelo que pueda volver después eso ameritaría de todas maneras una reforma de la constitución es posible un pacto de alternabilidad incluso yo planteé el otro día que la idea era volver a la constitución del 2010 que establece un periodo de un año para que fuera el caramelo que está recibiendo la oposición vamos a ver también si lo va vamos a ver si le va a interesar lo que se está cocinando es que le están ofreciendo a la oposición la oportunidad de unificar las elecciones unificar elecciones otra vez digo otra vez no porque no se han podido no se ha producido lo que se le está ofreciendo y la oposición parece que le está gustando la idea es de que se unifiquen las elecciones municipales con las presidenciales y las congresuales en mayo otra vez y para eso habría que modificar la constitución y ahí se va y si se modifica ahí entonces se modificaría y tú crees que la oposición está ingenua para caer en ese gancho ha sido ingenua en otra cosa si pero en ese yo creo que si Rosario Roberto Rosario es presidente de la junta central electoral muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación y bueno de aquí a mayo de del 2020 vamos a tener muchas oportunidades de seguir tratando los temas porque esto va a ser predominante probablemente vamos a tener no 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 digo de aquí a allá claro claro casi muchas gracias gracias Juan gracias Alberto por permitirme estar con ustedes muchísimas gracias gracias gracias